Como estaba previsto, miles de estudiantes recorrieron esta mañana las áreas que censarán el domingo 28 de noviembre. En este simulacro de censo nacional, los jóvenes no estuvieron exentos de problemas. Con un croquis de la zona asignada por su jefe de sector, los estudiantes identificaban sus casas, se presentaban y entregaban el certificado del presenso. Necesitamos que esté el dueño del hogar, la jefe del hogar. A las 7 de la mañana comienza. Recorrieron varias manzanas con entusiasmo y responsabilidad, aunque no faltaron los inconvenientes. Buenos días señora, mi nombre es Cristina de Chamín, se representó el colegio de Gran Colombia, soy la persona que les dio venir a censar el domingo 28. ¿Quiénes dejaron? Llegar. Bueno, la chica es compañera de mi curso, entonces ella se debe haber ubicado más la zona o algo así. Además, en los hogares visitados no se conocía de este ejercicio previo. Nosotros teníamos conocimiento de que van a censar, pero no teníamos conocimiento de que iba a haber una previsita. Pensábamos que se estaban informados, pero al parecer no habían informado correctamente. En los hogares donde no hay nadie, los estudiantes están también dejando este papel en donde consta el nombre del chico o de la chica que los va a censar el día domingo 28. Y por supuesto, una que otra dificultad también tuvieron que sortear. Pedimos a las personas que van a ser censadas que por favor guarden a los perros, porque puede el día domingo haber muchos accidentes. Tengamos todos de parte para que el próximo domingo 28 estos comprometidos jóvenes puedan cumplir la labor encomendada. Dice la vallona 24 horas.